¿Te imaginas poder tener en tu radio un software que te quite el dolor de cabeza de tener que manejar y administrar manualmente los spots comerciales que pautan en tus estaciones de radio? Un programa que haga por ti la tarea de, por ejemplo, el primero del mes que viene, poner a sonar el spot de un producto tantas veces por tanto tiempo. Y que al finalizar la pauta, el mismo software lo saque de pauta y te reporte que lo debes facturar. Bueno, te tengo buenas noticias. Hoy eso es posible. Te presento Spotmaster. Adiós a los papelitos, a la libretica, al cuaderno que nos recuerda cuándo, cómo y hasta dónde una pauta fue contratada para estar al aire. Deja que Spotmaster haga todo por ti, por tu compañía, por tu dinero y por tus clientes. Porque puedes enviarle un informe detallado de cómo fue la pauta de su publicidad, por ejemplo, salió tantas veces al día, a tales horas, etc. No me lo has dicho, pero sé que todos los que tienen una estación de radio necesitan urgentemente manejar y sobre todo automatizar la pauta comercial en base a los contratos publicitarios. Ponte en contacto con nosotros y pregúntale a nuestros expertos por Spotmaster, el software de tráfico comercial que necesitas y estabas esperando. Y tú, como dueño de radio, cuéntame qué tanta importancia le das a la administración de pautas publicitarias. ¿Seguirías haciendo el trabajo manual o ya es hora de automatizar todo y estar a nivel de las grandes estaciones de radio? Te leo en los comentarios. Adiós.